¿Sabe si Pedro ya acabó de resolver el problema del hijo del empleado? No sé de qué me hablas Tu papá me dijo que Pedro estaba ocupado con un problema del hijo de quién sabe quién Pues no, 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 no tengo idea Pero más bien creo que con la que han ocupado es con Julieta Que eres muy chistosito, ¿verdad? Pues yo acabo de ver a Pedro saliendo con ella en su camioneta Pero si no me crees, pregúntale a tu novio a ver qué te dice